Y en el ángulo LEP siempre tenemos los mejores invitados. En el mes de mayo, durante la quincena de realizadores de Cannes, nos representó una mujer colombiana con la película La Defensa del Dragón, que este 27 de julio llegará hasta las colombianas. Estamos en via Skype con ella, Natalia Santa. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Natalia, lo primero que yo quiero saber es cómo una literata se mete en el rol de directora y le da por dirigir todo este largometraje. Bueno, pues, digamos que siempre hubo un interés desde que salí de la universidad. Había pensado en estudiar cine, entre otras cosas, quería estudiar literatura también. Al final estudié literatura y después de graduarme, trabajé como 30 años en una editorial y supe que no era por ahí claramente. Y mi madre es libretista de televisión. Entonces, me invitó a escribir con ella algunos proyectos. Yo de vez en cuando le ayudaba. Sentía que se me facilitaba hacerlo, me gustaba. Y luego viajé a Nueva York un año. Y no sentía que tampoco ese fuera el lugar donde quería estar. Y al final mi madre me dice, ¿por qué no vienes? Y trabajamos juntos en una telenovela. Me vine, trabajamos. Y ahí empezó un poco el camino audiovisual. A partir de ahí escribí, pues, escrito para muchísimas cosas. Serias, miniserias, juvenil, infantil, telenovela. Y de todo, y después empecé a trabajar en Dios. Y ahí fue como llegó el cine. Y después, en el segundo guión que escribí, ya vino la idea de dirigirlo. Tengo entendido que la historia y toda la idea surgió acerca de unas fotografías que no tenía sobre Bogotá. Unas fotografías bienes. Cuéntame más sobre ellos. Bueno, pues, estaba yo buscando la historia para el segundo guión de cine. Y andaba por ahí como dando vueltas a diferentes temas. Y me dice Iván, que es mi esposo, que es fotógrafo. Y me dice, ¿por qué no la haces sobre una ajedrecista? Y él, pues, es aficionadísimo a la ajedrez. Y yo no fui a pensar en un tema menos lejano y que me resulte menos interesante que una ajedrecista. Pero sí empezó a preguntarme la idea, no tanto de una ajedrecista como del Club Lásker. Yo ya conocí al Club Lásker por las fotos de Iván. Lleva muchos años fotografiando al centro de Bogotá. Y había unas fotos sobre el Lásker que mostraban diferentes personajes. Y ahí me enganché como con ese universo y con esos personajes. Terminó siendo protagonista en ajedrecista. Pero más que hablar de ajedrez, me interesaba ir a un poco ahondar en la mente de un ajedrecista. La mayoría de ajedrecistas son muy buenos jugando ajedrez y muy malos en todo lo demás. Entonces era eso, como un hombre que es bastante inepto e inútil. Lo que para todos es una vida diaria práctica y rutinaria. Para él, pues, es muy difícil. Bueno, cuéntanos sobre esta historia que habla de tres amigos adicionados a la gente. Con unos pasados diferentes. Hablan nomás sobre eso. Bueno, da historias, sí, de tres viejos amigos. Tres chicos que se la pasan jugando ajedrez en el Club Lásker en el centro de Bogotá. Tomando café, caminando, caminando el centro. Y se trata de sus pequeños triunfos y batallas diarios, cotidianos. Es una película que habla, pues, eso, de la fiesta, de la posibilidad del amor, de la posibilidad del cambio, del fracaso, de cómo se enfrenta la frustración, del fracaso. Y que también habla de las segundas oportunidades. Supongo que nunca es tarde para arriesgarse a cambiar, para arriesgarse a ver la vida desde otro lugar. O hacer cosas que tal vez antes nunca nos hubiéramos atrevido a hacer. Y es una película que tiene bastante humor. Ellos se rían ellos mismos de sus dramas, de sus propias incapacidades. Y, pues, es divertido porque no son personajes que se vean con lástima ni con condescendencia. ¿Cómo fue la sensación de hacer tu primer largometraje y justamente quedar seleccionada para la quincena de realizadores en Cannes? Fue increíble. Fue... Fue... Una sorpresa enorme primero, pues, porque... No esperábamos que llegáramos allá. La película la habíamos presentado en Cartagena. En finalización. Y ahí estaba... Bueno, ven. Dejó por favor. Y ahí estaba uno de los... El director artístico de la quincena de realizadores. Y él vio la película en un primer corte y le gustó muchísimo. Y nos dijo cosas súper bonitas que no podemos creer. Que alguien desde afuera con la película, aún en proceso de finalización, pudiera ver muchas cosas que nosotros queríamos mostrar y decir a través de la película, pero que no sabíamos y habíamos logrado. Claro. Y de repente se llega y nos dice todo eso. Pues, fue maravilloso. ¿Oso? En la película tenemos actores de la pantalla chica. ¿Cómo fue la selección de estos actores? Bueno, hicimos primero un casting. Un casting, digamos, poco tradicional. Lo hicimos con Catalina Rodríguez Ramos. Ella es coach y es actriz también. Y es directora de casting. Entonces diseñamos con ella una técnica que ella tiene muy interesante. Y diseñamos con ella escenas nuevas de la película solo por el casting, en donde explorábamos lo que queríamos de cada personaje. Entonces en ese proceso llegaron muchos. En teoría casi todos. Lo que pasa es que faltando 15 días para empezar la preproducción, dos de los protagonistas tuvieron que salir de la producción. Uno escogió otro proyecto y el otro, sencillamente no podemos guardar los tiempos y los horarios para firmar con él porque tenía otros compromisos. Entonces nos quedamos sin dos de los protagonistas. Y eso fue, pues, bastante crítico. Llegamos a pensar que podíamos tener que cancelar el rodaje. Pero, pues, afortunadamente los dioses estaban de nuestro lado y las estrellas y todo. Se conjugó para que aparecieran dos grandes actores muy pertinentes para la película, que es Gonzalo de Sarabina, que ha hecho papeles pequeños, ha trabajado en series web y sobre todo es músico. Y él llegó para ser de Samuel, el protagonista. Y Hernán Méndez, que es, bueno, súper conocido, actor de teatro, televisión y de muchísimo cine, pues, que nos aportó toda su experiencia y con lo que trabajamos. Él estaba haciendo el relojero y con Manuel Navarro, que fue el único que sí se quedó, digamos, de esa primera selección. Pues, pues, hicieron una terna increíble. ¿Cuál crees que es la importancia de las historias femeninas en la cinematografía de nuestro país? Pues, yo creo que es necesario, ¿no?, contar las historias desde todos los lugares. Hablar, digamos, el cine y la literatura del arte habla de una realidad, de una cultura, de unas tradiciones, de un país. Y no puede estar visto solo de un lado. Entonces, el hecho de que haya más mujeres, sí, hablando de esa realidad, digamos, desde experiencias diferentes, desde regiones diferentes y con diferentes enfoques, porque también hay muchísimas mujeres haciendo documental, pues, es súper importante y súper necesario. Y creo que en ese sentido tenemos que incluso ir más allá. O sea, no solo hombres y mujeres, sino también, pues, hablar de, pues, como todo el tránsito que hay entre los dos géneros, o sea, hablar de intersexualidad, de hablar de homosexualidad, de hablar que, digamos, todas las personas, sin importar su origen o su género, o el género con el que se identifican también, que no necesariamente es el género de nacimiento, pues, puedan hablar y expresar sin que eso sea un sello, ¿no? O sea, es una película homosexual, es una película hecha por una mujer. No, creo que a lo que tenemos que llegar es hablar del cine que se hace en Colombia y que sea un cine que puede partir desde cualquier lugar. Creo que eso es lo más importante. Hay directores que a veces hacen solo una película y se retiran del cine. ¿Te vamos a ver más en el cine a ti? Pues, todavía me quedó energía y gasolina, o sea, que yo creo que sí. De todas maneras también, pues, hay personas de una sola obra y no pasa nada. Si es una película y ya no te da para más, pues, está bien. Yo estoy trabajando en otro guión, ojalá me dé para más y ojalá pueda seguir haciendo películas y que se pueda seguir viendo dentro y fuera de Colombia. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Ustedes no se pueden perder el 27 de julio en Salas Colombianas, La Defensa del Dragón.